En este momento te hago una propuesta concreta. Atrévete a cuestionar todo lo que has aprendido sobre envejecimiento y vejez. Haz memoria y si quieres, escríbelas en un papel todas las sentencias, por no decir maldiciones que escuchaste a lo largo de tu vida, sobre la vejez y las personas viejas. Analízalas. Ve de qué manera te influyen. Recuerda qué te decían tus abuelos sobre ella. ¿Qué te dijeron con su comportamiento? ¿De dónde surgen los miedos? No, 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 no. El pánico a que tu cuerpo envejezca. Cierto, en el camino a la vejez hay enfermedad. Sí, pero no son necesariamente sinónimos. ¿Deterioro del cuerpo? Sí, pero muy influido por la forma en que lo tratamos. Hay pobreza, lamentablemente sí, y parece que seguirá creciendo al menos en este sector. La memoria y el aprendizaje se lentifican, cierto, pero no desaparecen si nos ocupamos de ellos. Todos nuestros pensamientos negativos y positivos, las palabras que usamos para referirnos a esta etapa de la vida, tienen un gran poder sobre lo que vamos construyendo. Algunos le llaman la sentencia autocumplida. Imagina que eres participante de un maratón. Te has preparado para ello, entrenaste todas las mañanas, durante meses, conseguiste una buena técnica, muy buen tiempo y has mantenido todo en orden en tus recorridos. Es muy conocido el hecho de que los grandes deportistas preparan su cuerpo, pero también su mente. Si empieza la competencia y te repites, no voy a llegar, me voy a caer, otros mejor que yo ya están llegando, ya me rebasaron, pues claro, muy seguramente no cumplirás tu meta. Te quedarás por el camino, víctima de tus propios pensamientos negativos y dirás, sí, se los dije, no iba a llegar. ¿Cuáles son tus pensamientos en torno a tu vejez? ¿Cuáles? El bombardeo que recibimos diariamente sobre la importancia de mantenernos jóvenes es infinitamente mayor a los mensajes que nos invitan a celebrar el paso de los años. Todo el mundo quiere vivir muchos años, pero nadie quiere envejecer. Este es el panorama general en las dos primeras décadas del siglo XXI, pero está cambiando. Los avances científicos en tecnología, medicina y áreas afines, la reducción del tamaño de las familias promovida por las políticas demográficas, entre otras razones, han contribuido a prolongar la vida, no así su calidad. Y mucho menos su aceptación. Por eso te invito a cuestionar, a preguntar, a decir que no estás de acuerdo, pero no dejes que se alojen en tu cerebro ideas que te van a debilitar, que te van a vulnerar. De nuestro envejecimiento, ya lo hemos dicho en otros videos, nosotros somos los responsables mayoritarios. Hay un porcentaje genético, sí, los especialistas dicen que hasta un 30-35%, y el resto se divide en estilo de vida, que comes, que hábitos nocivos practicas, tienes vida sedentaria o no, y finalmente, la manera en que te influye el medio ambiente en que te desarrollas. A lo mejor no puedes escribir una historia diferente de tu vida, pero de lo que sí estoy segura es que le puedes cambiar el contenido a los últimos capítulos. ¿Te animas? Gracias. 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 Gracias.